El Poder Judicial realiza una audiencia de tutela de derechos planteada por el abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia. César Nakazaki, con la que buscan que en el proceso no se incorporen elementos de convicción del Ministerio Público tras el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora Odebrecht. En esta audiencia que ha planteado el abogado, César Nakazaki a favor de los acusados Ollanta Humala y Nadine Heredia, está pidiendo que no se incorporen unos documentos o elementos de convicción que ha incorporado el Ministerio Público a raíz del cuaderno de colaboración eficaz, precisó el fiscal Germán Juárez Atoche. Detalló que estos documentos están, referidos a la empresa Apoyo Total sobre el contrato de Nadine Heredia que supuestamente fue, simulado, Juárez Atoche, integrante del equipo especial Lava Jato, explicó que una vez que este recurso se resuelva, hay un, plazo de 20 días para que se señale la fecha de la audiencia, lo que establece el Código Procesal Penal, es que una vez que hayan absuelto el trámite los acusados, hay un plazo de 20 días para que se señale la fecha para la audiencia, de control de la acusación, pero esto depende de la agenda del Poder Judicial. Refirió, Germán Juárez Atoche presentó este martes la acusación contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, como presuntos cabecillas de una organización criminal dedicada al lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. Al respecto, detalló que la acusación consta de tres tomos y aproximadamente 1,500 folios, a los cuales se les deberá dar el trámite respectivo que dependerá del Poder Judicial en lo que concierte al día en que se realizará la audiencia del control de la acusación. Juárez precisó que el Partido Nacionalista también está incluido en la acusación como imputado, a fin de que si se logra una sentencia condenatoria, se proceda a la disolución de la agrupación política, por haber sido utilizada para lavar dinero. El trámite que sigue, de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal, es que una vez que el juzgado recibe la acusación tiene que correr traslado a las partes acusadas para que ellos puedan hacer la defensa, observando la acusación o también ofreciendo medios probatorios, refirió a la prensa. Depende de la agenda del Poder Judicial que disponga qué día se va a llevar a cabo la audiencia de control de acusación, agregó Juárez.